Navidad se salva en vida Aquí como un pico Aquí en la rienda cuando se compara en mi con el culo Aquí en la rienda Dándole un infierno de chica estrella en la piscina Entre edificios Este es mi paraíso y a la vez mi propio infierno central, G-Fan RSS 3.0 Sonando en el estero Rafa Pancho, mi mano derecha de esta nueva edición Mi pandilla number one de todo el sector Fumando duro con mi pato todo el día como malo de la cabeza Con mi pandilla voy haciendo un par de cervezas Yo lo produzco y lo hago suave como ninguno aquí en el barrio Esto es un asalto, ahí van las manos Es más que una broma, salud, amor, feliz, amor Por mi pica bendición para el calcón Y toda la mamá vencida Como el bambino manejo trazas igualito que el padrino Ahí viene la mercancía que trae el tío Gino Siempre listo, siempre seguro de lo que hacemos Si es suave, baby, ven con un pico No, no Nada se comparte y me pido ningún No, no Fabricamos lo mejor de lo mejor Jesús ve tu nuevo ambitión de ceremonia Si te lo sé la lengua, vivo como muertos Llego de manos, lleno de manos, lleno de manos Todo lo solucionamos de una manera correcta Y demasiado sencilla Este tema va dedicado para toda mi familia crew Que la llevo aquí, en el corazón Gracias por ver mi familia tres Que la llevo aquí una gran una Quedad tetra Tuvia La maquina La maquina ¡Vale! 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 Plata, quiere la plata, pero no es todo Hacerlo a tu modo, de alguna manera hay que salir del nocto ¡Vale! 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 Tienes la plata pero no es todo Hacelo a tu modo Tiene una manera que salir del rondo Tiene una manera que salí del rondo Tiene una manera que salí del rondo Tiene una manera que se modificó Sueños de lograr prosperar para llegar a algún lugar Para los que no tuvimos plata para estudiar Pero aprendemos igual Recuerdo que mamá decía Haz lo que te guste, no mires hacia atrás Consiguiendo la forma de vivir De a tu modo manera y será la alegría De saber lo que te anima Levántate, ya entiendo Con la etiqueta verde, abacinada Mi sexy guacha Mira, no me quiero y ya no hay nada de plata Mi sexy mamá Mira, no me quiero y ya no hay nada de punción Mira, 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 mira Vamos Para ti Vamos Viajes de noche Y cruceros de amor Dijera que este tiene el viol La serie que te lleva Taquillando los dos En la Pajama No nueva yo Ya no me queda nada más Ya no me queda nada más Ya no me queda nada más Que yo no sé Plata, quiere la plata Pero no, no es todo Hacerlo a tu modo De alguna manera Hay que salir del lodo Plata, quiere la plata Pero no, no es todo Hacerlo a tu modo De alguna manera Hay que salir del lodo Sí, sí, sí Plata, quiere la plata Pero no, no es todo Hacerlo a tu modo De alguna manera Hay que salir del lodo No, 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 no Plata, quiere la plata Pero no, no es todo Hacerlo a tu modo De alguna manera Hay que salir del lodo Hacerlo a tu modo Hacerlo a tu modo Hay que salir del lodo Sí, sí, sí Jamal López Pinto el flaco a ti, tonto el foco, etiqueta verde. Se hace guapo, nada de plata, dice su mamá. Nada en el bolsillo para mí. No, 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 no.